Hola, soy Begoña Mira, soy coordenadora de Joven Palicante y nos encontramos en Fundesem, donde celebramos hoy el Smile Day. Vamos a recaudar fondos a favor de Aspanion. Hemos tenido rifas, hemos tenido una paella, hemos tenido un concurso, hemos tenido talleres para niños. Hemos ido por todo Fundesem, por las clases y todo, a vender pulseras y cada pulsera valía un euro. Y ya luego donde la han maquillado también hay como un mini mercadillo donde hay cositas, que también ese dinero va a los niños. Se han vendido tazas, se han vendido camisetas, libros. Ha sido un día, bueno, de 11 de la mañana a 5 de la tarde con Fundesem y con toda la gente que ha colaborado. Está muy bien ayudar a la gente necesitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!